Lo que hay que verificar es si este señor hizo alguna otra gestión para poder documentar su propiedad, porque aquí lo que hicieron fue ir al juzgado de paz en esta fecha y dejar constancia de que le vendió el sitio a doña María Santizo J, ubicado en la Vena, en la Comisión de Pazún. Aquí están las condencias, pero esto solo dejó constancia de que se vendió el carreno, no es constancia de la compra-venta de la estructura de la composición o de algo. Entonces esto también hay que verificarlo bien, porque puede que el terreno esté en manos de alguien más o es inscriturado ya. Ahora por la fecha, yo me he inscrito eso en 1945, ya que existía el registro problema. No, registro ya, pero estos documentos incluso quedan, como son judiciales, estos sí quedan un registro permanente de este tipo de cosas. Pero lo que yo quiero dedicar es, si existe hoy algún documento que avale, mejor que este documento, ya. Para eso tendríamos que hacer una investigación jurídica para establecer, y si no, lógicamente hay que hacer unas gestiones judiciales para poder legalizar las propiedades de tener. Porque eso solo es una constancia, y precisamente por eso tiene que decir, porque eso es una constancia de que se vendió, pero no precisamente a la municipalidad, entonces hay que ver qué es lo que pasó acá. ¿Es solamente que hay una escuela? Sí. Sí, es que hay que verificar bien eso. Pero hay que verificar el completo. Claro. Gracias. 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 Gracias.